En el siguiente ejercicio me piden calcular la aceleración en el sistema mostrado. Y acá tengo todo un sistema. Lo que voy a hacer acá, para que no te marees, es considerar a todo como un solo bloque, mira. Todo lo vamos a pintar como si fuera un solo bloque, así. Ya está. Lo pintamos, lo pintamos todo bonito. Es un solo bloque. Ahí está. Bien. Entonces, todo es un solo bloque. ¿Ya? Por lo tanto, la masa de un solo bloque, de ese solo bloque, ¿cuánto sería? 2 más 6 más 2. Son 10 kilogramos. Si son 10 kilogramos, entonces el peso de todo ese sistema, de todo ese bloque, sería 100 N. Ahora, como tiene una acción de 100 N hacia abajo, o sea, el peso de todo lo está manteniendo pegado al piso. El piso ahora es el que va a reaccionar. ¿Sí? Y esa reacción se llama normal. Y también va a ser igual de 100 N. Muy bien, chicos. Entonces, ya tenemos ahí. Además, yo veo que esta fuerza de 160 N lo quiere empujar hacia la derecha. El piso se va a resistir. Va a decir, no, no, yo no quiero. Entonces, acá va a haber una resistencia. Esa se llama fuerza de rozamiento. Y la fórmula de dinámica es la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Y vamos a considerar positivo a todo lo que vaya hacia la derecha. Por lo tanto, 160 va hacia la derecha. Sería positivo. La fuerza de rozamiento va hacia la izquierda. Sería negativa. La masa. La masa, pues, de todo el sistema, porque estamos contando a todo como un solo bloque. Serían 10. Y la aceleración, pues, no sabemos. Eso es lo que queremos hallar. 160 menos. La fuerza de rozamiento tiene su fórmula. Es la normal multiplicado por el coeficiente de rozamiento cinético. Y esto es igual a 10 multiplicado por A. Es decir, 160 menos la normal, que vale 100. Y el coeficiente cinético vale 0,5. 0,5 es lo mismo que decir 5 entre 10. Así que 5 entre 10 es lo que copio. Listo, chicos. Una bolita arriba y una bolita abajo se te eliminan. Te quedas sin bolas. Por acá me queda 160. Menos 10 por 5, 50. Y esto es igual a 10 por A. Acá, 160 menos 50, me sale 110. Y esto es igual a... Perdón. Y esto es igual a 10 A. Una bolita con tu bolita se te elimina. Te quedas sin bolas. Y eso quiere decir que... La aceleración va a valer 11 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Y esto de acá sería la clave. Otra vuelta no hay clave. Qué raro. O yo estoy haciendo mal. ¿Qué pasa? La clave. La F de feo. La F de feo. Gracias por ver el video.